Ahora que gracias a Dios tenemos la bendición de tener una planta de oxígeno, hemos padecido duro, créame que todo el personal, tanto médicos como administrativos, hemos luchado duro, buscando oxígeno para salvar la vida de los pacientes. Ahora sí, pero no de alguna manera, está superado, relativamente, es para el mando de oxígeno para los pacientes. Sí, por supuesto que sí. En estos momentos tenemos abastecido todo nuestro hospital, aparte tenemos unos 200 balones de oxígeno reservados para cualquier contingencia que se pueda presentar. ¿Y el día de hoy tenemos 98 pacientes hospitalizados con COVID? Aparte tenemos en el área de triaje, en espera, para ver a qué área van, porque ustedes saben que los pacientes tienen que ser clasificados si son leves, moderados o severos. Pero generalmente, diariamente, ¿cuánto es la demanda de oxígeno, doctor? Bueno, estábamos gastando 80, 85 balones de oxígeno por día, por día. Por eso se nos agotaba, no es que no hayamos gestionado, sino que la demanda ha sido tan alta que hemos estado, que se nos agotaba y también tenemos que abastecer a los centros médicos. Y ellos también, cuando tenían, nos han apoyado. ¿Y son dos puentes generadoras que tienen ustedes diariamente? ¿Qué cantidad de oxígeno por hoy? Bueno, uno está directamente, va al empotrado, donde están los pacientes más delicados, y en el otro, en el otro, produce, por ahora está produciendo 30 balones por día, pero sin embargo, eso va a mejorar porque van a ser unos reajustes para que sea un promedio de 60 balones por día.